...ahí arriba de la terraza, no he estado todos aquí esta mañana... ...ahí... 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 ...judo, está volviendo de modo agresivo con la bici... ...o normal ...ahí... Hoy lo trata esto Jejejeje Lo delante, como me pueda No, detrás no, detrás, detrás Si, detrás, detrás No, detrás Amore 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 ¡Suscríbete al canal! 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 El Espíritu Santo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!